Ahora bien, todo esto pasaba el día de ayer, pero también pasó que allá en Costa Rica la Corte Interamericana tuvo una sesión en donde evidentemente no dejaron entrar a Nakazaki, nadie que defienda a Fujimori, sino fue el Estado peruano en la persona del Procurador Reaño y se ha llanado a todo el Estado peruano. Fujimori no lo van a dejar salir de Niroes. El propio Procurador ya había dicho acá, había verbalizado, que ellos estaban, olvídate, Costa Rica corazón, pura vida, pura vida para los demás, no para Fujimori. Pero esto hace las cosas pensadas. Harold Forsyth habla con Almagro, habla con el ministro Landa, orquestan una cuestión, lo demoran en salir, habla el vocero de la OEA, que van a mandar a gente a mirar el debate de la vacancia, van trabajando su vaina. Mientras que en el Fujimorismo, pues un ahogadito de 3x4 presenta una vaina y se le trepan a Nakazaki, Nakazaki. Están perdidos en el espacio. Y Fujimori está donde está, repito, porque han anulado la anulación del indulto que dio PPK. Y el indulto que hizo Fujimori y Kenji con PPK fue trucho, y eso lo sabe todo el Perú, inclusive Keiko. Entonces ahora están como están por sus culpas, porque Fujimori lo que debió haber hecho es recomponer el Tribunal Constitucional en su momento con 73 congresistas, pedir la anulación de su condena por todos los vicios que se tenía y que ya se sabían. Léase el señor César San Martín viendo cómo hacía para canearlo por la autoría mediata, consejo del abogado del río que tenía 25 años. Ya pues, esto ha pasado hace muchos años. Está como está Fujimori por las cosas malas que hizo, porque las cosas buenas una y mil veces sí las hizo. Fujimori ordenó el Perú, le dio valor a la moneda, le ganó al terrorismo, le ganó a la hiperinflación, le ganó Ecuador. Hizo registros públicos, puso orden en los hospitales, hizo carreteras, hizo cofobia. Ese es verdad. Fue un refundador del Perú, pero ahora el Perú lo odia. ¿Por qué? Porque el peruano es así. Vámonos a Costa Rica para que vean cómo se echa, para poner en estos términos, el procurador peruano. Los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que Perú es parte, como es precisamente la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, el Estado peruano reconoce el carácter vinculante de las sentencias y resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta aquí, el Estado peruano reconoce la autonomía y la supremacía de las decisiones. En última instancia, en principio, el Tribunal Constitucional peruano ejerza respecto a las decisiones de los demás órganos jurisdiccionales nacionales. Sin embargo, el Estado peruano también es enfático en señalar que dichas decisiones no pueden ser excluidas del control convencional de los órganos del sistema interamericano. Con mayor razón, si lo que se busca proteger justamente son los derechos humanos de nuestras ciudadanas y ciudadanas. Y así también ha sido expresado en una comunicación enviada por el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se acusó recibo el día de hoy, que el Presidente de la República, en relación a los casos resueltos en la Cantuta, expresa su solidaridad con los familiares de quienes fueron víctimas de ambos casos. Y señalando los artículos 68 de la Convención Americana, artículos 118 de la Constitución, se compromete como Presidente de la República y Director de la Política Exterior a cumplir cabalmente con las resoluciones que la Corte pueda emitir. Conclusión, Fujimori morirá en Niroes por horrible que parezca. Ahí está, hagan lo que hagan, salten lo que salten, ya está clarísimo lo que ha dicho el Procurador de Todas y Todes. Está más claro que la U. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.